Esta es una transmisión del Ministerio del Poder Popular para la comunicación y la información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. ¡Viva la UNEFA! ¡Viva la Revolución Educativa! ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Viva la Juventud Bolivariana! ¡Los hijos de Bolívar! ¡Las hijas de Bolívar! Estamos en cadena nacional para toda Venezuela. En el Teatro de la Ópera, en el corazón de Maracay. Maracay, 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 ¡ay, Maracay! ¡Ay, Maracay! Hay un verso que dice, ¡Ay, Comaná, quien te viera! ¡Y por tus calles paseara! ¡Y a las ballenas fuera! ¡Y a San Francisco fuera! ¡A misa de madrugada! ¡O no pudiera, con el permiso del pueblo de Comaná, cantarle también a Maracay! ¡Ay, Maracay, quien te viera! ¡Y por tus calles paseara! ¡Y a las ballenas fuera! ¡Una bonita madrugada! ¡Ay, Maracay, quien te viera! ¡Y por tus calles paseara! ¡Y a oír un golpe de arpa uno fuera! ¡Hasta bien entrada la madrugada! ¡Maracay, te amo! Bueno, venimos llegando hace un rato, todavía tenemos el calor sembrado hasta en los huesos de la costa oriental del lago de Maracaibo, donde estábamos hoy haciendo un acto histórico. Hemos recuperado centenares de lanchas de gavarras, de barcos, de terminales petroleros. Hemos nacionalizado un gran conjunto de activos que le habían sido expropiados al pueblo y han vuelto a propiedad del pueblo, la propiedad social. Ustedes estaban seguramente en plena actividad de este maravilloso segundo congreso de economía social de nuestra grandísima, maravillosa Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada. ¡Saludo a sus estudiantes! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y eso no hace sino comprometernos aún más con esta tierra buena y noble de Aragua. Ustedes saben lo que significa Aragua para la revolución. Aragua se convirtió desde siempre en un nido revolucionario. Maracay, sus cuarteles, sus calles, sus barrios, sus bases aéreas, su lago. Hace 30 años andaba yo por Maracay, ¿saben? En 1977 llegué yo a Maracay y pasé aquí 77, 78, 79, 80, 81. Cuatro años, casi cuatro años. Y aquí comenzamos a amasar, amasar los primeros pasos del movimiento bolivariano revolucionario que años después, cuando ustedes estaban naciendo, niños o niñas, ya, se levantó como un rayo que partió en dos la oscuridad el 4 de febrero de 1992. ¡Aplausos! Desde Maracay, salió y aquí se fue cuajando y en otras ciudades, por supuesto, en Caracas, en Valencia, en Maracaibo, en muchas otras ciudades del país. Pero aquí han ido con fuerza y de aquí salió el rayo que partió en la oscuridad. Bueno, quiero saludar a todos los compañeros de la Fuerza Armada. Fíjense las vueltas que da la vida. El actual comandante de la Guarnición Militar de Aragua y de la Cuarta División Blindada es el general de División Euclides Campos Aponte. Ahí está. Saludo a él y a todos nuestros camaradas de armas generales, almirantes, oficiales superiores, general Chirino, vicerector de nuestra Universidad Nacional de la Fuerza Armada, de todas sus autoridades. Enrique Ramos, vicerector de Asuntos Sociales. Bueno, el general Campos Aponte el 4 de febrero era capitán y este joven oficial era mi oficial de comunicaciones, es decir, el oficial de comunicaciones del movimiento revolucionario. y estuvo conmigo desde aquí nos fuimos hacia Caracas con un radio comunicándome por aquí y por allá. Estuvimos juntos toda esa madrugada con nuestros soldados hasta que amaneció y hasta que llegó la hora terrible de la rendición y él por ahora, por ahora no habíamos logrado pero habíamos marcado ya el asimundo habíamos marcado el rumbo y aquí venimos 30 años después 20 años después 15 años después abriendo el camino de la revolución socialista construyendo el camino bien está con nosotros también Ignacio Ramonet periodista, escritor, investigador seguramente ustedes han leído los trabajos de Ramonet él anda haciendo investigaciones sobre lo que está pasando en Venezuela lo que está pasando en América Latina y en el mundo le damos un saludo con mucho afecto a este buen amigo iluminador de caminos que es Ignacio Ramonet que lástima que no hubo tiempo de coordinar una conferencia de Ramonet a ustedes será para el próximo congreso para el tercero de una vez lo invitamos en Yaracuy pero Ramonet es un mire Ramonet es bueno es un intelectual un expositor de lujo yo le he oído intervenciones en la Sorbona en París una noche y me dejó impresionado las reflexiones y las ideas y la profundidad de su análisis siendo temprano todavía era el año 2000 era el 2000 y él le alertaba sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela y lo que estaba ocurriendo en el mundo pero me ha informado que lo han invitado a dar una conferencia el día martes en la Academia Militar a los cadetes y oficiales de nuestra Academia Militar gracias Ignacio por estar con nosotros también está la ministra Blanca ministra del Poder Popular para la Comunicación e Información esta dinámica muchacha joven venezolana en la batalla de las ideas Carlos Gustavo Martínez este estudiante de Economía Social que ya se van a graduar no Carlos hablaba ya nos hablaba de bueno de la crisis mundial hay una crisis mundial alguien habló Ignacio de la crisis perfecta haciendo parafraseando o haciendo relacionando el término con aquella película de la tormenta perfecta la crisis perfecta todas las crisis sumadas en una sola esta crisis que vive el mundo de hoy ahora Fidel Castro ese compañero camarada desde aquí les saludamos con infinito afecto y fortaleza revolucionaria saludos solidarios Fidel y revolucionario Fidel Castro hace poco decía en una de sus tantas reflexiones que ciertamente hay una crisis económica financiera ecológica alimentaria energética y de todo pero él apunta y dice pero la crisis más profunda que azota al mundo es la crisis de ideas 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 por eso es tan importante este congreso y yo hice cambio de agenda porque dije me voy a Maracay con los muchachos de la UNESCO ¿es segunda o primera? aquella es la segunda y esta es la primera ¿cuál es la mejor? todas son la mejor ¿cuándo es la primera graduación? ahora en julio ¿cuántos se gradúan en julio? 300 en economía social se gradúan 5600 en todo el país bueno entonces dije es muy importante porque precisamente un congreso un congreso segundo congreso nacional sobre la economía social eso tiene que estar muy interesante lamentablemente el tiempo no me da para estar aquí como si lo hizo el gobernador pero me prometieron las conclusiones por escrito en un documento quiero verlo leerlo analizarlo las conclusiones que ustedes han sacado antier estaba yo ahí un ratito viendo televisión y estaba dando y dando Tania hizo un paso para acá y estaba Aristóbulo y entrevistaron a varios muchachos entre ellos esta compañera que está aquí como se llama Susana y tomó la palabra y yo estaba en una reunión allá y todos quedamos paralizados por la precisión de los conceptos de Susana digna representante de las estudiantes y los estudiantes de esta universidad nacional experimental de la fuerza armada y entonces de inmediato a mi me había llegado la invitación pero había llegado un poco tarde a mis manos y ya la agenda la tenía yo copada lo de Maracaibo incluso hoy en la tarde estaba previsto la inauguración de una nueva central termoeléctrica termosulia ustedes saben que estamos levantando el país por todos lados muchachos y yo estoy ansioso que ustedes se gradúen para que se inserten de una vez al proceso en los campos en los campos industriales en los campos agrícolas en los núcleos de desarrollo endógeno tierra adentro mar adentro montaña arriba barrio adentro con el pueblo a levantar la economía nacional a levantar la sociedad a construir el socialismo así que teníamos lo de el lago de Maracaibo un acto de nacionalización de un conjunto grandísimo de activos de la industria petrolera que habían sido transferidos casi que regalados al sector privado a la burguesía y fueron los que cuando el golpe petrolero pararon esas actividades todas esas empresas se sumaron al paro después volvieron como si no hubiesen roto un plato bueno les llegó la hora ahora ahora fíjense ustedes hablando con los trabajadores los trabajadores estaban explotados eran contratados a destajo sin seguridad social lo que llaman la tercerización ahora con esta nacionalización más de 8000 trabajadores son absorbidos por petróleo de Venezuela es decir pasan a ser trabajadores de planta de nuestra industria petrolera con todos los beneficios laborales la seguridad social salario digno es decir un acto de liberación después de ese acto que fue muy emotivo yo tenía previsto irme a inaugurar la central termoeléctrica que es una maraca de central termoeléctrica allá mismo termosulia que usa gas y ahora tiene la tecnología del ciclo combinado saben lo que es eso no ciclo combinado no se desperdicia nada energía limpia y además cero contaminación mayor potencia eléctrica para el desarrollo del país y luego tenía esta noche que inaugurar unas áreas totalmente remodeladas del hospital vargas de la guaira ustedes saben esos viejos hospitales los estamos reconstruyendo que quedan como nuevos y de equipándolos con tecnología de punta ¿cómo va lo del hospital de aquí? ajá aquí se está trabajando en el hospital central de maracay esos hospitales lo estamos equipando tecnología la emergencia bueno nada que envidiarle a los más grandes hospitales del mundo o los más modernos hospitales del mundo porque eso lo merece nuestro pueblo nuestro pueblo merece lo mejor eso estaba en el suelo acabado bueno pero no me daba tiempo de venir entonces dije no yo voy a hacer un cambio aquí está la agenda lo de termosulia lo pasé para la próxima semana y lo del hospital vargas lo pasé para mañana mañana en la mañana estaremos allá en vargas y dije me voy para maracay y aquí estamos aquí estamos en la clausura ustedes regresan mañana no cuando se van se quedan aquí en maracay hoy tengan cuidado tengan cuidado con esos viajes de noche que a mí no me gustan mañana es sábado y se tranquilamente tienen alojamiento aquí no en la escuela básica tienen desayuno pueden hacer trote en la mañana con los soldados los cadetes ya bueno ahora fíjense fíjense una cosa hoy es viernes 8 de mayo quiero recordar algo quiero recordar algo ustedes saben que hace poco estuvimos en la cumbre de las américas así llamada allá en la vecina Trinidad y Tobago y como yo oí al presidente de los Estados Unidos por cierto terrible fue el bombardeo de las fuerzas imperialistas de Estados Unidos sobre pueblos inocentes en Afganistán hace apenas dos días más de cien civiles inocentes muertos incluyendo muchos niños presidente Obama a ver si es verdad desmonte usted las fuerzas imperialistas y que se acabe el atropello contra los pueblos inocentes del mundo a ver si es verdad a ver si es verdad ahora ahora como yo oí al presidente de los Estados Unidos allí en Puerto España decir que él no venía a hablar del pasado sino del futuro algo que es sencillamente impensable impensable como se va a hablar del futuro sin hablar del presente y como hablar del presente sin hablar del pasado la historia es un continuum como un río como un río que anda entonces a mí se me ocurrió la idea dije como no voy a tener tiempo de responderle a lo que él ha dicho como uno quisiera entonces le regalé un libro que recomiendo hace muchos años lo leo y lo recomiendo de Eduardo Galeano Las venas abiertas de América Latina Las venas abiertas de América Latina creo que es un libro que debe leer todo latinoamericano todo venezolano toda venezolana y especialmente los estudiantes y especialmente los estudiantes de la UNEFA y especialmente los de economía social ahí lo tienen los muchachos las venas abiertas vamos a sacar una edición nueva por allí para que todos puedan obtenerlo para que todos puedan tener el libro en sus manos ediciones populares que se puedan distribuir incluso gratuitamente no podemos convertir los libros en mercancía bueno ahora fíjense por cierto hablando de distribución ya se anotaron en la lista para el vergatario ahí viene el vergatario el mejor teléfono celular del mundo venezolano el vergatario ahora ahora fíjense todo esto el vergatario el teléfono celular la transferencia tecnológica el satélite Simón Bolívar a través del cual estamos transmitiendo en este momento al continente al mundo son indicadores indicadores bueno de de por donde vamos y como vamos en el desarrollo económico social científico tecnológico que solo muchachos y muchachas solo podremos seguirlo logrando en revolución no hay otro camino y más aún en revolución socialista solo por ese camino convertiremos a Venezuela en lo que va a hacer escribanlo una potencia Venezuela va a ser un país potencia aquí lo tenemos este es les presento el vergatario teléfono celular el primero teléfono celular venezolano convenio con China 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 comunista China hermana China solidaria que ha comenzado a transferirnos tecnología del satélite tecnología en telecomunicaciones por ejemplo ayer yo me enteré algo que no sabía porque cada día están pasando cosas nuevas y diversas ya nosotros estamos construyendo y tenemos el prototipo vamos a verlo pronto de antenas repetidoras todo eso aquí fue importado todo porque nosotros el imperialismo y el capitalismo mundial nos impuso hace 100 años una tarea en lo que se conoce como la división internacional del trabajo cuál era la tarea de Venezuela el papel de Venezuela como colonia éramos una colonia del capitalismo mundial de los poderes mundiales y a nosotros nos impusieron una tarea pues produzcan petróleo todo el petróleo que puedan y eso sí regálamelo regálamelo nos pagaban una miseria por nuestro petróleo y todo lo demás era importado sólo una revolución podía lograr lo que hemos comenzado a lograr en Venezuela la independencia nacional la independencia política la independencia económica la independencia por eso les decía que quería recordar brevemente algo que ocurrió un día como hoy hace 210 años porque tenemos que recordar de dónde venimos tenemos que recordar muchachos nuestras raíces tenemos que alimentar nuestra conciencia histórica y sólo se alimenta la conciencia a través del conocimiento un día como hoy 8 de mayo del año 1799 ahorcaron en la plaza mayor de Caracas hoy plaza Bolívar a un grandísimo venezolano nacido en la Guaira y que estaba dirigiendo junto a otros compañeros y compañeras un movimiento rebelde revolucionario inspirado en los principios de la revolución francesa inspirado en los derechos del hombre y del ciudadano inspirado en los principios que salieron como un rayo desde la Francia revolucionaria de aquellos años finales del siglo 18 igualdad libertad fraternidad que es lo mismo que dijo Cristo hace dos mil años igualdad fraternidad dijo Cristo cuando ustedes vivan como hermanos fraternidad y como iguales estaré con ustedes es la misma lucha por la que crucificaron a Cristo por la que murió el Che Guevara en las montañas de Bolivia por la que ha muerto y ha inmolado y ha dado su vida miles y miles millones de hombres y mujeres en estos siglos transcurridos de historia humana es la causa social es la causa del socialismo un día como hoy fue ahorcado pues por el imperio español que dominaba Venezuela entonces el gran patriota José María España y dijo cuando iban a ahorcarlo lanzó un grito no pasará mucho tiempo sin que mis cenizas sean honradas y murió 11 años después sus hijos Prudencio y José María adolescentes y su madre la madre de los niños viuda de José María España José Fajoaquina Sánchez saliendo de la prisión a la que fue condenada por el imperio español en la misma plaza 11 años después aquellos niños recibieron de unas manos de las manos de otro venezolano una bandera amarillo azul y rojo el gran soldado el gran revolucionario que fue Francisco de Miranda creador de esa bandera entregó de sus manos a los hijos a los hijos de José María España para que la insaran en la plaza liberada de Caracas el 5 de julio de 1811 de ahí venimos nosotros no lo olvidemos tenemos que rendir tributo a nuestros mártires por eso decimos 210 años después nosotros sus hijos y sus hijas que viva José María España que viva Miranda que viva Bolívar nuestros mártires nuestros padres nuestras madres libertadoras que viva José Joaquina Sánchez Luisa Cáceres heroína y héroes padres y madres de la patria aquí estamos sus hijos hoy resuelto a tener patria y ahora si es verdad que nada ni nadie podrá impedir que tengamos patria socialista los venezolanos y las venezolanas para siempre y a ustedes les toca un papel fundamental en la construcción de la patria socialista como dijo el Che Guevara un día a los jóvenes del mundo hoy 40 años después me permito recordarlo porque yo comencé a oír ese grito cuando era adolescente hace ya algunos años el presente es de lucha el futuro no pertenece cántenlo por todas partes muchachas grítenlo por todas partes muchachos el presente es de lucha el futuro les pertenece a ustedes ustedes son los dueños del futuro háganlo construyanlo uno 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 incluso pudiera decir que a nosotros nos robaron el futuro a mi generación eso no eso no es absoluto grandísimamente relativo pero pudiéramos decirlo en algún marco limitado como todo marco uno soñó en los 60 con el año 2000 nosotros soñamos en los 70 en estas calles de Maracay cuando la juventud estaba en su flor y teníamos 23 años 24 años aquí nació mi primera hija Rosa que acaba de cumplir 30 años y que me ha dado ya dos nietos nació aquí en Maracay hace 30 años entonces soñábamos yo recuerdo nunca se me olvida que yo salía a caminar con mi mujer y mi niña aquí ella no caminaba todavía pero me gustaba caminar por la avenida Bolívar por la plaza Bolívar mirando los samanes mirando a Bolívar por la avenida Constitución clarito como si fuera ayer y pasaron los 70 y pasaron los 80 y pasaron los 90 y se convirtió el país en un huracán y llegamos al 2000 en plena guerra por Venezuela el futuro de ustedes tiene que ser distinto y les juro que será distinto el futuro de ustedes y el futuro de sus hijos será distinto será grande será hermoso lleno de paz lleno de paz lleno de justicia de igualdad y por eso y por eso insisto el único camino para lograrlo es el camino de la revolución socialista revolución pacífica pero revolución revolución democrática pero revolución a fondo es importante es importante siempre recordar de donde venimos y el compromiso que aquí nos tiene pues ahora ya que me invitaron aquí vamos a presentar algunas cosas fíjense se me ocurrió algo que tampoco me dio tiempo de ir ayer de venir ustedes saben que estamos creando un tejido industrial en el país y como les dije ustedes se irán sumando a ese tejido para darle vida nueva sangre nueva pureza de la juventud ya en julio comenzarán deben comenzar a sumarse a todo el proceso económico industrial a la revolución industrial a la revolución petroquímica saludo a Saúl Amelias presidente de la petroquímica eh tienen que sumarse y para eso tenemos que irnos preparando general Chirino desde ahora mismo eh enrique ramos los vicerectores verdad el capitán de fragata labrador el decano de la UNEFA en Aragua el vicealmirante López Roja decano de la UNEFA en Carabobo está aquí también eh vamos a saludar también al alcalde de Maracay Pedro Bastidas alcalde de la juventud la alcaldesa de Mario Boriseño Iragor Ibelquis Portes está allí el alcalde del municipio Tobar Alfredo Dur el alcalde de Zamora Aldo Lovera la alcaldesa de Linares Alcántara Raisa Marquez están los alcaldes y alcaldesas revolucionarias la alcaldesa de Lama Ibis Pérez el alcalde de Camatagua Antonio Lugo alcalde de Revenga Francisco Martínez el alcalde de San Sebastián Pablo Carruido el alcalde de Bolívar Freddy Arenas todos los municipios de Aragua ganamos menos menos uno pero lo ganaremos en la próxima lo ganamos el único que perdimos aquí Tibisay Guevara alcaldesa de Santiago Marinho José Gregorio Díaz alcalde de Santos Michelena Carmen Plaza alcaldesa de Libertador vicepresidenta del consejo legislativo Lourdes Reverón está el presidente también del consejo legislativo un saludo a todos Ramón García y todos los diputados del consejo legislativo regional que tienen un gran compromiso con el pueblo de Aragua porque ustedes pueden y deben hacer leyes revolucionarias sigan el ejemplo de la asamblea nacional que ayer aprobó la ley para rescatar los activos de PDVSA que habían sido transferidos al sector privado hace varios años y apenas ayer se aprobó anoche la promulgué la ley salió anoche mismo en una gaceta oficial extraordinaria y hoy comenzamos la recuperación de los activos que son del pueblo háganlo ustedes en todo el estado de Aragua recuperen los activos del pueblo háganlo por leyes regionales en el marco de la constitución nacional los alcaldes las alcaldes al frente el gobernador y ustedes ustedes saben que este gobernador es como hijo mío es un hijo que me dio la vida porque uno tiene muchos hijos es un verdadero hijo y él contará con todo mi apoyo porque lo conozco sé de su dedicación al trabajo su conciencia es un joven muy estudioso estudia mucho yo le dije un día anda vete para allá para United States of America allá lo mandé infiltrado en el vientre del monstruo y allá estudió trabajó en el banco intraamericano de desarrollo aprendió mucho y cuando yo consideré que ya estaba listo le dije ahora vente para acá y aquí está gobernador trabajando con el pueblo de Aragua con grandes conocimientos sobre la economía la política cuenta Rafael y sea con todo el apoyo del gobierno nacional revolucionario para cumplir con la construcción del socialismo desde abajo desde los pueblos desde las calles desde los barrios desde el lago desde las costas hasta las sabanas de Aragua por todas partes socialismo en Aragua socialismo en Aragua está también el general Briseño Araujo por ahí comandante de la jefe de estado mayor perdón segundo comandante de la división blindada Rubio Silva comandante de la 42 brigada paracaidista acaba de llegar a la hace una semana que acaba de recibir la brigada heroica brigada de paracaidistas general Silva Rubio Silva le deseamos todo el éxito y un saludo a mis queridos hermanos de los paracaidistas tropa élite de la revolución y del pueblo Jatar Medina general de la fuerza aérea comandante de la base aérea libertador Luis Jatar Jatar Medina uno de los muchachos de la rebelión del 27 de noviembre de 1992 generales de la revolución generales del pueblo generales antiimperialistas de la nueva fuerza armada revolucionaria Jatar pasan los años pero somos los mismos eh poco más viejo nos ponemos un poquito viejo Aranguibel Ibrahim el presidente del comité estudiantil organizador aquí está Ibrahim es ¿Abrain o Ibrahim? Abrain bueno pero como no va a hablar en este acto el presidente del comité organizador vamos a darle la palabra por tres minutos que nos dé un saludo a la clausura del congreso Aranguibel muchas gracias a todas aquellas instituciones que desde un principio nos apoyaron confiaron en nosotros a nuestro presidente gracias a él se pudo lograr esto y que bueno agradecido hoy aquí a todas las delegaciones bueno aquí nosotros los nuevos profesionales licenciados en economía social vamos a hacer la punta de lanza para la construcción del socialismo del siglo XXI gracias muy bien miren y que muchachas tan maravillosas estas que nos tocaron el piano la Rolandia y su hermana y la chiquitica que ya quería tocar piano ya está practicando la linda y la Rolandia ahí están señoritas y niñas ustedes saben cuando llegó la revolución aquí hace 10 años contabilizados y no eran todos había cerca de 5 mil niños y niñas de la calle abandonados hoy yo me la paso yo mismo me la paso por ahí pendiente que no haya uno de vez en cuando no consigue alguno por ahí pero es difícil conseguirlo a pesar de que la situación siempre es muy dinámica y hay problemas siempre pero no puede ni debe haber un niño ni una niña abandonada en Venezuela son nuestros hijos son nuestras hijas son las hijas del pueblo son los hijos de todos ni puede ni debe haber un anciano abandonado en Venezuela son los abuelos de todos son las abuelas de todas y de todos no puede haber un solo ser humano abandonado en nuestro país no son nuestros hermanos es responsabilidad del colectivo de todos nosotros es parte de la dignidad nacional un ser humano abandonado en Venezuela sería una afrenta a la dignidad de todos nosotros no nos importa lo que piense la burguesía venezolana llena de odio no nos importa yo siempre se los digo burgueses de Venezuela lo lamento por ustedes lo lamento por ustedes llenos de odio bueno cada día entonces tendrán más odio se llevarán a su tumba el odio serán las tumbas del odio pero digo como Cristo mi señor dejad que los muertos entierren a sus muertos nosotros vamos a la vida al amor a la patria a la grandeza de este pueblo a la de todos allá ellos allá ellos es muy importante lo que dijo abrahín y yo una de las cosas que traigo aquí como propuesta para las autoridades de la UNEFA el gobernador y para ustedes porque son ustedes los que deciden son ustedes los que deciden el poder de la democracia es el poder del colectivo el poder del pueblo el poder de los estudiantes el poder de los trabajadores el poder de las mujeres el poder social el poder social fíjense y sobre todo con la primera promoción la promoción que se gradúa en julio y sobre todo con la segunda promoción que se gradúa el año que viene en julio que viene bien bueno gracias muchachos miren les voy a decir algo muchachos es bueno que ustedes sepan y comparen aquí en Venezuela se acabaron y sea de repente muchas cosas se van acabando y a veces uno no se da cuenta yo recuerdo cuando estaba aquí en Maracay de comandante de batallón aquí mismo en el cuartel un saludo a todos los soldados de mi querido cuartel mi querido cuartel Abelardo Mérida a todos pero yo recuerdo permanentemente había en la plaza Bolívar y la policía los reprimía salvajemente que un día incluso salí con un grupo de oficiales Briseño Araujo debe recordarlo porque era capitán mío ahí era mi capitán uno de mis capitanes siéntate yo recuerdo que un día estábamos en el patio en formación y llega una nube de gas lacrimógeno al batallón que está ahí mismo al cuartel Páez y entonces le digo a un capitán no recuerdo a cual de ellos mira vaya a ver el oficial de día que es esto tanto gas lacrimógeno esto parece una guerra un campo de entrenamiento bueno estaban masacrando a un grupo como de 200 300 jóvenes en la plaza Bolívar a mi ese día me dieron ganas de alzarme solo que me uno tenía que aguantarse mucho porque yo vi a aquellos muchachos los golpeaban los perseguían los arrastraban los policías de la gobernación de Aragua me provocó sacar mis soldados a proteger a los estudiantes pero dije si lo hago voy preso así que mejor hay que aguantar y unos meses después salimos y salimos a unirnos con los estudiantes y el dolor de un pueblo a rebelión salimos a rebelión pero recuerdo que un grupo de nosotros el mayor Centeno Francisco que era mi segundo comandante le dije vámonos Centeno vamos a dejar aquí un teniente con el batallón hablando con los soldados y nos fuimos sin tropas solo los oficiales éramos como 8 o 10 oficiales todos ya comprometidos con la revolución y nosotros nos metimos ahí a hablar con los jefes de la policía y a exigirles que respetaran a los estudiantes yo recuerdo que le pegué un grito a un jefe policial le dije ¿qué quiere usted? que yo saque mis tropas ah sí porque estaba a punto de sacar las tropas a punto nada más saque a unas muchachas que podían uno los ve como hijos a ustedes ahora ¿quiénes eran esos estudiantes? esos jóvenes bachilleres sin cupo había cientos de miles los hijos del pueblo no tenían cupo en las universidades eran cientos de miles todavía quedan algunos pero muy pocos porque ahora tenemos la misión Sucre las universidades como la UNEFA nuestra universidad miren para mostrar una tabla nada más por razón del tiempo a ver la cámara muchachos fíjense ustedes la cifra de estudiantes la matrícula de pregrado cuando llegó la revolución si apenas llegaba a dos mil hoy estamos en doscientos treinta mil quinientos estudiantes la UNEFA y yo además hoy vine a decir algunas cosas entre otras a ratificar y a profundizar mi compromiso personal con esta mi querida universidad que es hija de la revolución es hija de la revolución la UNEFA por ejemplo aquí en Aragua necesita nuevas capacidades necesita ampliar y modernizar las sedes bien si porque están allá donde estaba el viejo yucfan verdad y unos liceos ahora fíjense allá al lado de la base de Bocaderío muy cerca donde va a pasar el ferrocarril vieron como viene el ferrocarril pronto lo voy a invitar vamos a pasar como un rayo por ahí el ferrocarril del centro todo eso miren muchachos nada de esto estuviese ocurriendo pero ni soñarlo si aquí no hubiese llegado la revolución bolivariana nada de eso ahora me dicen que hay terreno Chirino disponible ahí ¿cuántas hectáreas tenemos el capitán labrador cuántas hectáreas tenemos ahí disponible dale el micrófono al capitán labrador por favor si mi comandante tenemos una extensión bastante grande que va desde la urbanización base sucre hasta la autopista más o menos cuántas hectáreas crees tú que hay ahí estamos hablando de más de unas 10 10 hectáreas mi comandante bueno ahí podemos construir una nueva sede ahí mismo es un terreno que es de la UNEFA si señor tenemos de la UNEFA ahí podemos construir tenemos mi comandante tenemos el proyecto hay un proyecto si señor el proyecto de un tesista ya más o menos cuánto haría falta para construir esa sede tenemos el proyecto hay que actualizarlo realmente para ello hay que actualizarlo para ello también allá en todo el país hacen falta sede en todo el país allá también dentro de unos días voy a inaugurar una nueva sede en Barinas muy buena que quedó allá en Barinas voy a ir allá muchachos la de Cumaná también allá en Punto Fijo se está construyendo una nueva sede pero vamos por eso quiero decirles muchachos porque yo mire yo sé yo sé el esfuerzo que todos ustedes han hecho por distintas razones porque el crecimiento de la universidad ha sido exponencial entonces la universidad necesita más apoyo yo vine a comprometerme a darle más apoyo a la UNEFA muchas gracias gracias en Margarita se está construyendo también una nueva sede bueno ahora fíjense fíjense lo siguiente ajá que tienen ustedes una propuesta ahí bueno por favor uno de mis jedecanes que se mueva por allá y me traiga la propuesta en Táchira en qué parte ustedes saben que también tenemos la universidad bolivariana de Venezuela vamos a enviarles desde aquí un aplauso a nuestra universidad bolivariana que también ha crecido de manera exponencial delegación Táchira propuesta primer congreso economía social bueno esto yo me lo llevo y lo voy a revisar por supuesto vamos a vamos a vamos a planificar un apoyo adicional para que los estudiantes bueno tengan la universidad tenga mejor dotación cada día mejores instalaciones y bibliotecas computadoras comedores yo vengo a comprometerme con eso y a trabajar junto con ustedes habrá que avanzar en función de las posibilidades verdad de las posibilidades de los recursos disponibles ahora fíjense una cosa les decía lo siguiente muchachos muchachas está en marcha una revolución industrial en Venezuela y un poco para mostrar una faceta de ella y para que ustedes se motiven mucho más sobre todo los que ya van a graduarse pero todos hasta los nuevos hay nuevos aquí donde están los nuevos ajá vivan los nuevos y las nuevas bien fíjense fíjense esto entonces ustedes tienen que irse preparando para insertarse en los tejidos de la revolución económica de la revolución industrial de la revolución agrícola la revolución petroquímica la revolución energética toda la revolución productiva porque tenemos que construir un nuevo modelo económico productivo socialista socialista la economía social que es un instrumento para la creación del socialismo fíjense una de esas nuevas empresas de propiedad social que está funcionando así como la empresa ustedes saben la empresa se llama Betelka por favor aquí porque hay que vender el producto también aún cuando estamos en socialismo bueno Betelka miren aquí está se ve ahí acércate un poco más dale dale más cerca dale más cerca dale más acerca más la cámara para ver el zoom no es que se llama eso ahí está la Betelka Betelka la B significa Betelka y Vergatario y Venezolanísimo de mucha calidad y ya estamos haciendo otros modelos de gama superior y este teléfono va a ser infinitamente más económico que cualquier otro en el mercado capitalista 30 bolívares va a costar 30 bolívares ¿cuánto cuesta un teléfono similar en el mercado capitalista? 2.40 imagínate ah porque en el capitalismo se busca producir para generar la máxima ganancia económica sin importar los pobres ni la juventud ni los que no pueden pagar los altos costos del modelo capitalista esto se llama socialismo socialismo producir con eficiencia con visión social especial y únicamente exclusivamente para nosotros no vamos a ganar dinero aquí tampoco vamos a perder ese es uno de los retos que tenemos vayan acostumbrándose muchachos y muchachas las fábricas socialistas no se instalan para acumular capital pero tampoco para quebrar ni para perder dinero porque si no no tendría sustentabilidad en algunos casos el gobierno debe subsidiar empresas de servicio social socialista por ejemplo el metro si el metro el metro de Caracas estaban lo iban a privatizar si el metro lo hubieran privatizado ahí los pobres no pudieran estarse en el metro o el ferrocarril porque los privados lo primero que hacen es hacer los cálculos las estimaciones máxima ganancia explotación del hombre por el hombre y poner los recursos en función de la acumulación de capital por eso capitalismo es una perversión el que no pueda pagar no come no estudia no obtiene la vacuna no obtiene no obtiene atención médica se muere pues no vive no vive Carlos Marx lo dice muy claramente en el capitalismo el hombre la mujer el humano es condenado a una existencia que realmente no es humana es subhumana solo en el socialismo lograremos la plena existencia humana social plena yo voy a hacer un pase vía satélite por el vía satélite Simón Bolívar no por el satélite Simón Bolívar ya nosotros no necesitamos estar buscando satélite quien nos alquila un satélite no no tenemos nuestro satélite satélite Simón Bolívar manejado por venezolanos y venezolanas un grupo de jóvenes estudiantes que se han capacitado en China todavía queda un grupo allá haciendo doctorado en satélite esa es la diferencia entre una potencia como China y una potencia como Estados Unidos son dos potencias pero China es una potencia generosa transfiere tecnología Estados Unidos no Estados Unidos explota a los pueblos porque se convirtió en un imperio y va a costar desmontar ese imperio pero ese imperio tiene los días contados se va a acabar ese imperio se va a acabar otro país otro país generoso que se viene convirtiendo en una potencia y fíjense ustedes potencia no imperio Venezuela va a ser una potencia no un imperio una potencia nosotros vamos a ser una potencia todos estos países de los que hablo se convirtieron en potencia gracias a una revolución si no hubieran hecho si no hubiera hecho el pueblo chino y los soldados del ejército rojo con el pueblo conducidos por ese genio que fue Mao Zedong la revolución china china hoy fuese lo que era hace 50 años Ignacio un país feudal colonizado partido en pedazos hizo China una revolución socialista y ahí está potencia mundial y ahora ayudando a países del tercer mundo como Venezuela a hacer su revolución ayudando a países como Cuba a seguir impulsando su revolución cada una es autónoma cada una es independiente pero por supuesto que nos interactuamos interactuamos nos relacionamos nos apoyamos otro país que ha hecho una revolución y está en plena marcha y se ha convertido en una potencia es Irán entonces vamos a presentar porque aquí mismo en Maracaya en la zona industrial San Vicente nosotros hemos instalado una fábrica Venir Auto se llama Venir Auto y estamos fabricando vehículos en primer lugar ensamblándolos pero ya estamos comenzando a construir partes y llegará el día en que todo ese vehículo se fabrique en Venezuela y hoy esa empresa está ahí en San Vicente y vamos a hacer un pase para allá para la zona industrial a la empresa Venir Auto con unos vehículos además buenos cómodos bonitos y baratos baratos mientras un vehículo de ese tipo lo venden en el mercado capitalista en 50 50 50 y 60 mil bolívares es decir millones de los viejos más bueno ya vamos a preguntar ahí vamos a preguntarle a estos en cuanto a que lo están colocando para la venta a jóvenes profesionales sobre todo le hemos dado prioridad a los jóvenes médicos pudieran ser economistas también verdad que vayan adquiriendo su vehículo y lo vayan pagando poco a poco sin cuota inicial en cómodas cuotas a muy bajos intereses para liberar lo del yugo del capitalismo explotador eh fíjense yo conocí amigos y compañeros cuyo sueldo se iba casi todo en pagar un carro y no le quedaba ni para comer bueno que eso no debería ser no hay que darle prioridad a las cosas el carro no es algo absolutamente necesario pero sabemos que contribuye bueno al desarrollo social sobre todo vehículos como los que vamos a ver saben que tienen esos vehículos van a consumir gas energía limpia gas esos vehículos tienen instalado el kit de conversión a gas natural usted puede usar gasolina y puede usar gas y yo les recomiendo que comencemos vamos a usar el gas vehicular mucho más barato no contamina el ambiente de mucho rendimiento y Venezuela tiene además una de las reservas de gas natural más grandes del mundo que ahora estamos comenzando a explotar y a procesar vamos a darle el pase allá al presidente de Benirauto el compañero iraní Nesamodín Bafa debe estar allá también el embajador Abdelazifan Manuel Mora venezolano el vicepresidente de la empresa Benirauto los trabajadores de la planta estamos listos adelante allá ustedes Salam Aleikum Buenas noches señor presidente nuestro más saludo y afectuoso mensaje de respeto desde aquí de esta empresa Benirauto esto es un momento histórico vamos a hacer entrega de 600 carros dentro de los cuales 350 son para PDVSA 200 para el IFA y 50 para el concesionario que tenemos ubicado en Valencia es fundamental esos 600 carros señor presidente van con el kit de conversión a gas como tal lo dijo usted dichos vehículos tienen un 70% de emisiones menos a la atmósfera y el rendimiento tal cual como lo dijo es fundamental para dicho vehículo además nos va a permitir reducir el consumo dentro de nuestro país de la gasolina y con esto podemos exportar podemos exportar y bajo ese medio obtener divisas divisas que en este momento nos están haciendo mucha falta este de igual forma además de la entrega de los 600 carros nosotros vamos a hacer una entrega como parte de la transferencia tecnológica del gobierno y de las empresas iraní es bien importante hacer mención que en este momento tenemos representantes de las empresas iraní tenemos el señor Keivan Kaffi tenemos el representante el señor Kengeri que es el representante del ministerio de industrias de Irán para toda Latinoamérica y vamos a hacer un acto de entrega de esa transferencia tecnológica a continuación vamos a hacer entrega primero formalmente de 350 vehículos a PDVSA gas por favor el representante PDVSA que suba a nuestro estrado donde simbólicamente le vamos a hacer entrega de 350 vehículos tal y como lo dije señor presidente el gas natural es un vehículo ha sido comprobado en más de 100 países a nivel mundial es un combustible seguro y ecológico comprobado en más de 100 países de igual forma invitamos al mayor Martínez para que reciba en nombre de la empresa Avenida Auta 200 vehículos que principalmente son para graduandos a través de la caja de ahorro del convenio de la caja de ahorro señor presidente cuando dijo y por último hacemos el llamado al representante del concesionario Universo Motor para que venga y reciba de parte de nuestro presidente el señor Bafa el título de 50 carros que de igual forma van a contener el kit de conversión a gas señor presidente es un combustible económico y por lo tanto reduce los costos operativos es bien importante adelante presidente miren que maravilla pero muéstrenos la imagen ajá miren ustedes ahí están nuestros vehículos los Samán Samán y Centauros los Samán y los Centauros mira Manuel Manuel Mora ellos están haciendo entrega hoy estamos haciendo entrega hoy al gobierno revolucionario de 600 vehículos y tienen el dispositivo a gas ya estábamos viendo miren vehículos muy buenos vehículos y Irán nos está transfiriendo tecnología ahora dime dime una cosa no quedarán algunos para la UNEF ahí para la promoción que se gradúa ahora cuando sale la próxima línea de producción la próxima el próximo lote adelante señor presidente nosotros estamos fabricando actualmente 20 vehículos diarios y tenemos pensado al final del año llevar a 40 vehículos por día lo que significaría que en este año duplicaríamos la producción de 2008 y estaríamos en un orden de 5.000 unidades y estamos pensando ya en el año 2010 en las 15.000 unidades entonces estamos poniendo todo el esfuerzo diariamente salen vehículos aquí señor presidente 20 vehículos diarios y por lo tanto cuando usted disponga los mismos pueden ser entregados a quien lo disponga de igual forma adelante señor presidente bueno aquí tenemos un grupo de muchachos y muchachos que se van a graduar en julio vamos a ir previendo si no para todos porque oigan estamos comenzando ve el dijo este año vamos a duplicar la producción hace poco estuvimos en Teherán con ese gran compañero que es el presidente de Irán Mamud Ahmadinejad y uno de los acuerdos que hicimos fue montar una nueva línea de vehículos ¿por qué? porque los vehículos han salido muy buenos y se están colocando como pan caliente así como se va a colocar el vergatario no se les olvide el vergatario y muy barato y muy barato con tecnología de punta ahora ¿qué pasa? fíjense en la medida en que vayamos bueno incrementando la producción y pongamos otras líneas en otras ciudades incluso del país estaremos en capacidad de abastecer el mercado nacional y como lo dijo el compañero Manuel Mora vicepresidente de Benelauto algún día estaremos en condiciones de comenzar a exportar vehículos así como estamos exportando ya algunos tractores que estamos haciendo con Irán y así como exportaremos también teléfonos celulares el vergatario y exportaremos computadoras ya estamos haciendo computadoras también en Paraguana con China y estamos haciendo antenas y vamos a hacer aquí vamos a montar fábricas hasta de satélites y estamos haciendo otros vehículos que son vehículos rústicos que estamos haciendo en el ejército la empresa ustedes han visto los vehículos Tiuna ah los vehículos Tiuna ahora tienen una versión también para uso civil para uso civil además de que tienen versión para la policía los cuerpos policiales los bomberos ambulancia etcétera bueno mira y cuánto cómo están ustedes colocando esos vehículos cuál es el precio de venta estamos interesados en eso adelante bueno señor presidente tenemos dos versiones el turpial y el centauro el turpial con IVA y los costos de la placa está alrededor de 29 millones 600 mil esto significa la mitad del precio de cualquier vehículo similar en el mercado y de igual forma el centauro está en 42 mil bolívares fuertes y esto representa de igual forma un 70 80% menos que cualquier otro vehículo de igual calidad entonces esto da respaldo a la política en que todos los vehículos tienen que ser accesibles para todos los venezolanos para todo el pueblo señor presidente adelante fíjate dime una cosa el turpial en cuanto lo están colocando ahora mismo dime la cifra a ver señor presidente el turpial de acuerdo a un convenio lo estamos colocando actualmente 29 mil 500 bolívares un carro similar cuesta entre 50 y 60 mil bolívares fuertes están viendo muestranos muestranos ahí el turpial ese es el turpial no si señor presidente ese es el turpial motor 1.3 sincrónico con aire acondicionado de verdad de verdad que un carro que puede competir con cualquiera a nivel mundial adelante señor presidente es decir prácticamente a la mitad se está vendiendo de lo que cuesta un similar en el mercado capitalista a la mitad y el centavo y el centavo muéstrame un centavo ahí que es el más grande el centavo muéstralo y dime en cuanto lo están ese es el centavo y pronto saldrá un centavo modelo venezolano estamos diseñando ese es el centavo adelante ahí está el centavo este es el samán bueno señor presidente este es el centavo un motor vehículo que tiene motor 1.6 sincrónico también con aire acondicionado y CD actualmente el precio del vehículo está en 42.500 bolívares incluyendo IVA y combo de la placa esperamos los próximos meses desarrollar un vehículo con mayores prestancias a nivel de potencia motor 1.8 y actualmente el precio de igual forma que el turpeal señor presidente está entre un 60 y un 70% más barato que un carro del mismo sector del mismo segmento un ciudad del mismo segmento señor presidente oye compadre yo lo que queremos es que nos pongan la imagen el camarógrafo por favor así de perfil búscale la mejor imagen el ángulo del vehículo para ver la elegancia del del centauro a ver muéstralo muéstralo busca que donde no tenga tanto brillo la imagen a ver camarógrafo ajá cierra cierrame el capó ahí van a cerrar el capó correcto muéstrenlo completo porque de medio lado compadre así de ladito así en profundidad mira que belleza el centauro que belleza ahora dime una cosa ese centauro lo están colocando en 42,5 mil bolívares cuánto cuesta un carro como ese más o menos parecido en el mercado capitalista 80 90 100 130 miren y sobre todo yo he descubierto una cosa me he dado cuenta de algo hace poco hablaba con el presidente de Colombia estábamos hablando del comercio y pedió unos informes y le digo miren porque ellos nos piden que les compremos más vehículos y una de las cosas que le decimos le hemos dicho a las empresas colombianas yo le decía al presidente es que hay algo muy extraño un vehículo en Colombia lo venden por ejemplo tú vas y lo compras allá y te cuesta 60 mil bolívares y el mismo vehículo cruzando la frontera nada más aquí te lo venden al doble porque el capitalismo salvaje tenemos que liberar a nuestro pueblo ustedes muchachos van a ser liberados y ustedes mismos se liberarán del yugo capitalista que puso las viviendas muy caras los alquileres muy caros la comida muy cara todo muy caro ese es el capitalismo que si algo le cuesta producir un kilo de tomate le cuesta producir un bolívar quieren vendértelo a 20 bolívares y además que no haya ninguna regulación y esa es la causa de la gran crisis mundial del capitalismo bueno nos despedimos de ustedes allá por la hora ocho y media ya del viernes el aplauso para nuestros trabajadores de la empresa venir auto y a todos los trabajadores de irán de venezuela que están allí miren tremendo vehículo el centauro el samán y el turpial ahora bien vamos a apartar vamos a coordinar desde aquí le digo al ministro jesse chacón de industrias intermedias voy a encomendarle al viceministro amelia y al gobernador que me ayuden para que para apartar una cantidad de vehículos para la promoción de julio para la promoción de julio ahora ya saben manejar tienen que darle un curso de conducción tienen que manejar bien respetar las normas andar poco a poco hay mucho accidente por las carreteras bueno ahora les aclaro que no alcanzará para todos inicialmente pero iremos progresivamente verdad igual que los vergatarios la primera producción es limitada iremos incrementando la producción nacional de todos estos bienes y servicios a través de la economía a dígalo ahí economía abajo el capitalismo arriba el socialismo miren yo le voy a pedir al doctor Ramonet nuestro amigo Ignacio Ramonet sería verdaderamente incomprensible que esté aquí uno de los mejores conferencistas del mundo de hoy acerca de la propuesta alternativa al capitalismo estudioso de la política de la economía de la sociedad de la historia estudioso del mundo de la geopolítica y no nos diga nada verdad no eso es incomprensible así que yo les pido permiso ustedes para darle la palabra al amigo él está escribiendo un libro sobre mí pero lleva ya como tres mil páginas porque yo hablo mucho me pregunta una cosa y yo le respondo cinco horas tiene grabada no sé cuántas cintas ese libro no sé cuándo irá a salir bueno ni sé cómo se va a llamar y él bueno además es un hombre objetivo objetivo y por eso yo acepté darle la entrevista porque sé con quién estamos hablando le hice una entrevista a Fidel que se llama cien horas con Fidel ¿han visto ese libro? hay que editar esos libros hay que editarlos sacar nuevas ediciones bueno y hace poco ha escrito un maravilloso trabajo sobre la crisis mundial del capitalismo así que yo con un gran gusto y agradeciéndole que esté con nosotros esta noche le doy la palabra al doctor Ignacio Ramonet muchas gracias presidente muchas gracias una palabra simplemente para primero transmitir un un saludo a todas las promociones de estos estudiantes y también decirles por una parte que la suerte que tienen de estar viviendo este fenómeno que es la revolución bolivariana de estar contribuyendo a este movimiento en este momento preciso además el compromiso que ustedes están adquiriendo al lanzarse en esta profesión de economistas esta disciplina verdad que ha sido utilizada frecuentemente para darle un solo aspecto a la economía el aspecto de la economía de mercado de la economía capitalista y por consiguiente tienen ustedes una responsabilidad que es de tratar de enderezar esa economía que sigue dominando el mundo de hoy aunque como decía antes el presidente hay muchos países que se están liberando de ese tipo de economía y una economía que ha tenido un modelo económico que tiene una responsabilidad en la grave crisis económica que estamos viviendo una crisis económica que quizás sea una de las más importantes que se conozcan desde que bueno no solo se produjo la de 1929 sino también la de 1873 es una crisis en todo caso que condena el modelo neoliberal es muy difícil imaginar que después de esta grave crisis el modelo neoliberal pueda sobrevivir estamos viendo las tentativas que se están llevando a cabo como en particular en la reunión del G20 en Londres el mes pasado las tentativas de tratar de salir de esta crisis utilizando los mismos métodos que condujeron a esta crisis y por consiguiente de esa manera no se podrá salir de la crisis de ahí que haya la necesidad de reflexionar sobre otros modelos y que aquí haya esta opción que el presidente ha desarrollado aquí la opción de una economía social de una economía al servicio de los ciudadanos una economía con la participación de los ciudadanos para los ciudadanos y por consiguiente una economía efectivamente que se encamina hacia una concepción social una concepción del socialismo en la sociedad la construcción de una sociedad socialista hay una enorme responsabilidad porque hoy efectivamente el socialismo hay que construirlo y no hay un modelo preciso no hay un modelo digamos no hay una una un catálogo de medidas que se puedan adoptar de manera ciega hay que tener bastante creatividad para hacerlo y por eso la responsabilidad de ustedes en este momento en el que la revolución ofrece las posibilidades a las generaciones que ustedes representan de estudiar de promocionarse de intervenir en la sociedad de transformar en la sociedad para que nunca más vuelva a ser injusta para que sea una sociedad de igualdad como decía el presidente de fraternidad una sociedad en la que la economía sea una economía justa construyendo construyendo una sociedad más igualitaria con menos injusticias una sociedad también que tenga que se reconcilie con la naturaleza con el clima que también es una grave crisis en la que se está viviendo tienen que tener en cuenta el hecho también de que muchos países del mundo los están observando ustedes hoy día la revolución bolivariana es una revolución que atrae la atención del mundo entero para salir de la crisis que está viviendo el mundo muchas sociedades muchos pueblos muchos jóvenes muchos estudiantes miran lo que se está realizando aquí en este país están observando viendo en qué medida algunas de las decisiones que se toman aquí podrían ser adoptadas en sus países tienen la responsabilidad ustedes evidentemente no defraudar primero a la sociedad venezolana y no defraudar a las juventudes a través del mundo a través de América Latina evidentemente en primer lugar pero de otras regiones del mundo de Europa también donde los estudiantes en este momento están protestando en muchos países porque no están satisfechos con el tipo de sociedad a la que van a desembocar en la que hay muy pocas proposiciones para ellos muy pocas oportunidades donde hoy día en término medio un joven en una sociedad europea no consigue entrar en la vida más que muy tarde no consigue un empleo un empleo con un sueldo un empleo que no sea precario con un sueldo que sea decente hasta muy tarde en la vida más allá de los 30 años y a partir de los 50 años ya se les está jubilando es decir que el periodo de actividad real es un periodo muy corto mientras que la vida se está alargando por consiguiente hay muchos jóvenes insatisfechos con ese modelo ustedes tienen la oportunidad de vivir esta revolución en este momento en que se está construyendo una sociedad una sociedad y creo que esto se lo deben primero al pueblo venezolano pero también al comandante Hugo Chávez que ha lanzado este movimiento que hoy día se extiende a través del mundo así que yo saludo el coraje de ustedes el entusiasmo de ustedes que he podido observar hoy día la adhesión de ustedes a la revolución bolivariana y les digo sigan avanzando sigan construyendo el socialismo bolivariano muchas gracias gracias Ignacio gracias a Ramonet por esas reflexiones y que nos alientan a continuar construyendo el socialismo bolivariano la economía socialista la sociedad socialista yo Ignacio en las reflexiones que tú conoces y saldrán en ese libro que tendrá no sé cuántas páginas no debe tener más páginas que el libro con Fidel porque Fidel habla 10 veces más que yo ¿no? el de Fidel tiene cuántas páginas como mil no setecientas setecientas el nuestro tendrá como trescientas a lo mejor cuatrocientas más o más bueno pero es un inquisidor además con mucho respeto Ignacio el pregunta de todo y uno se ve obligado a buscar fondo en los conocimientos en las reflexiones investiga es un investigador busca documentos base histórica base científica ahora fíjense la construcción del socialismo ustedes quiero terminar de decir esto de redondear la idea mucho más importante que el vehículo Centauro que no lo vamos a olvidar es un compromiso mucho más importante que el vergatario y precisamente para que este proceso que está comenzando de una economía que produce y que debe producir alimentos en primer lugar alimentos hace poco recuperamos miles de hectáreas del valle de Aragua cuatro mil y pico de hectáreas que ahora se está se convirtieron en unidades de propiedad de todo la propiedad social y ustedes van a ver la diferencia esas miles de hectáreas que producían además y la mayoría había habían abandonado esas tierras contaminadas subutilizadas por allá tenían un aras de caballos de caballos de paso en tierras que son de las mejores del mundo para producir alimentos eso no se puede permitir caballos pura sangre el que quiera tener caballos pura sangre puede tenerlo pero váyase para otro lugar no precisamente donde hay condiciones extraordinarias para producir alimentos para el pueblo utilizando agua potable para lavar caballos caballerizas y cuanta cosa hay el agua que es del pueblo esa es la burguesía que no tiene conciencia social no tiene responsabilidad social es egoísta yo lo voy a repetir de nuevo no me importa que la burguesía trate de manipular mis palabras no me importa porque sé que el pueblo es sabio y entiende perfectamente lo que yo quiero decir cuando digo las cosas pero lo voy a decir de nuevo yo no he dicho nunca como ellos tratan de voltear las frases de que ser pobre es bueno no lo que he dicho es que ser rico es malo y eso no lo digo yo eso lo dice dice cristo más fácil será dijo cristo que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos está escrito y es palabra de cristo redentor y salvador de la humanidad esa es parte de la maldición es una maldición pues es un veneno moral que se apodera de mucha gente mucha gente que vive es con esa ilusión de hacerse rico que triste que la vida se limite a esa porquería la vida decía Bolívar el gran Bolívar que nació rico y murió allá en Santa Marta casi sin ninguna riqueza personal hasta una camisa prestada tuvieron que ponerle a Simón Bolívar para llevarlo al ataúd y vestirlo más o menos para que el pueblo viniera a verlo y a despedirlo y había nacido rico de cuna era dueño de haciendas y de esclavos liberó los esclavos y no solo los liberó los convirtió en libertadores entregó todo por el país Bolívar Bolívar lo dijo la gloria está en ser grande por útiles muchachos seamos útiles a la patria seamos útiles a la sociedad y eso y eso basta para ser grande para ser un verdadero ser humano y si alguien me pregunta bueno Chávez Rosinez mi niña yo le hablo de esto y a mis nietos y una vez me dijo bueno papi ser rico es malo pero ser pobre vivir en la pobreza en la miseria también es malo entonces como hay que vivir yo le decía con dignidad con decoro tener un nivel de vida satisfactorio vivir bien dice la sabiduría indígena que representa el líder Evo Morales vivir bien vivir con dignidad que cada hombre que cada mujer vea y sienta satisfecha sus necesidades sus necesidades materiales alimentación vivienda vestido necesidades materiales necesidades políticas la libertad necesidades sociales la educación el brillo del saber la salud el deporte la distracción la vida social en paz la seguridad social Bolívar lo dijo de esta manera en Angostura en ese maravilloso discurso el mejor sistema será aquel dijo Bolívar que le proporcione a todo el pueblo la mayor suma de estabilidad política la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de felicidad posible felicidad felicidad la felicidad como objetivo supremo en la política y esto depende de muchos factores saben pero uno de ellos es la economía en esas reflexiones que Ignacio conoce bueno con frecuencia yo repito ante el país creo que el socialismo porque como no hay una fórmula para hacer el socialismo nadie busque un libro que diga así se hace el socialismo como como un manual dice así se hace un celular o como se hace una chaqueta como se hace un edificio no no existe fidel castro precisamente fidel ese maravilloso compañero le decía a Ignacio hace varios años y está en el libro cien años cien horas con fidel que son como cien años también Ignacio le preguntó algo así como sobre los errores que había cometido fidel y fidel dice errores cometí mucho algo así responde pero sobre todo uno señala un error y fidel a mi me lo dice cada vez que nos vemos me habla de esos errores no solo de los que cometieron ellos en Cuba sino los errores que el aprecia que se cometieron en otros procesos revolucionarios el que tiene bueno ha sido líder de dos siglos del 20 y también del 21 y es un gigante de la historia fidel error haber creído en los inicios de la revolución cubana que alguien sabía cómo se construye el socialismo nadie lo sabe nadie tiene una fórmula que se requiere algo que nosotros tenemos y mucho creatividad capacidad de invención atrevernos a inventar lo nuevo hace casi 200 años lo decía ese gran pensador que fue Simón Rodríguez maestro de Bolívar y maestro nuestro grandísimo revolucionario y pensador socialista decía Rodríguez Simón no podemos seguir copiando modelos la América la América antes española decía debe crear sus propios modelos o inventamos o erramos es decir estamos obligados a inventar uno pudiera decir o inventamos o morimos y la invención tiene un nombre socialismo ahora inventemos nosotros cómo crearlo yo me la paso inventando yo me la paso inventando claro uno tiene que leer y estudiar porque ahí hay fundamentos científicos del socialismo para inventar se requiere tener conocimiento conocimiento a veces básico a veces avanzado muchas veces el socialismo tiene que ser científico o no es una creación científica colectiva no de un hombre colectiva y de allí es la gran tarea de ustedes como decía Ignacio muchachos ustedes conviértanse en inventores en lo individual y sobre todo en lo colectivo inventores creadores del socialismo en Venezuela ustedes como nueva generación como nuevas generaciones fíjense fíjense ustedes han oído hablar y seguramente han estudiado ¿no? algunos aportes científicos que hizo Albert Einstein ¿verdad? entre otras cosas fue el creador de la teoría de la relatividad Einstein vamos a leer esta frase de Einstein de un artículo un trabajo un texto que él escribió en 1949 en 1949 terminaba la segunda guerra mundial y se imponía al mundo el imperio norteamericano aun cuando estaba la unión soviética y era el mundo bipolar y entrábamos en la guerra fría él escribe en mayo de 1949 este texto ¿por qué socialismo? yo recomiendo que lo leamos todo y nosotros la UNEFA pudiera publicarlo y nosotros debemos ayudar a publicar todos estos textos para estudios lecturas muchachos no crean para nada yo sé que ustedes están claros pero se los voy a recordar solamente cuando se gradúen no es que ya lograron el cielo no el estudio tiene que ser permanente tiene que estar estudiando permanentemente y sobre todo en este momento cumbre hermoso y extraordinario que les ha tocado vivir la transición de un siglo a otro de un milenio a otro de un mundo a otro son ustedes afortunados nacieron en tiempos de revolución no hay tiempo más maravilloso para el ser humano que un tiempo revolucionario aquí está ¿quién lo tenía? ¿ignacio? ah ve tanto da el cántaro al agua ¿no es? aquí está el escrito de Einstein ¿por qué socialismo? salió hoy encartado en últimas noticias yo como salí temprano de Caracas hacia el Zulia no lo vi en debate socialista bien hay que reproducirlo reproducirlo y sobre todo leerlo discutirlo fíjense una frase nada más de Einstein estoy convencido Leo de que hay solamente un camino este no es uno de los sesudos analistas de la burguesía venezolana se trata de Einstein carguen carguen eso y cuando llegue un muchacho de estos burguesitos o algún muchacho confundido no todos son burguesitos ni pitiyanquis ¿verdad? no hay algunos que están confundidos vamos por ellos vamos a convencerlos vamos a atraerlos a la patria al socialismo a la vida vamos a convencerlos vamos a ir a esas universidades mire ahí me llegó ayer una invitación y yo con todo gusto lo acepto para que apadrine a una promoción de la universidad de Carabobo de Carabobo no de aquí no me han invitado ni me han dicho ¿ah? la segunda promoción ¿de la primera o la segunda? bueno ustedes mandan y yo obedezco obedezco ahora no me ha llegado la orden todavía bueno yo cumplo la orden ¿ya? bueno me ponen en una dificultad la segunda la primera tiene los carros la segunda tiene el cuadrino bueno 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 de las dos pues bien soy padrino si ustedes me ordenan discútanlo ustedes lo discuten discútanlo ustedes y me comunican ustedes ustedes saben ustedes saben que yo le pertenezco a ustedes yo no me mando ustedes son los que me mandan pero fíjense estaba comentando que en la universidad de Carabobo me llegó una invitación de los estudiantes para que los apadrine una promoción que se gradúa este año y yo les mandé a decir que sí que como no que es un honor para mí como es un honor lo que ustedes me están allí planteando es un honor y un compromiso ahora que pasa fíjate fíjense 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 ustedes tienen esa tarea también todos los días donde haya un joven confundido un hombre o mujer confundida vayan por él hablen con ellos convenzanlo donde está la verdad donde está la gran manipulación porque realmente la burguesía venezolana mantiene mantiene espacios de poder muy grandes medios de comunicación televisión radio periódico y por esa vía ellos han logrado envenenar a un número importante de compatriotas bueno un número donde quiera que haya un ser humano si tú me dices uno ya eso es un número importante es un ser humano entonces bueno vayamos por ello conviértase cada uno de ustedes en un medio de comunicación con conocimiento con conciencia con claridad de conceptos y convénzanlo háblenles del vergatario háblenles de todo esto de la producción de alimentos que se ha duplicado en estos últimos años háblenles de la revolución petroquímica háblenles de la UNEFA y lo que pasa en la UNEFA háblenles de este congreso de la economía social de las misiones la misión Riva la misión Sucre la misión Madres del Barrio la misión Negra Hipólita donde están estas muchachas y esa niña que estaban antes en situaciones muy difíciles ahora no porque nosotros somos sus padres sus madres y su familia grande ahora fíjense ustedes por eso este texto de Einstein es bueno cargarlo leerlo y discutirlo y no solo entre ustedes con los demás con los que están dudando que si que esto es socialismo que les meten miedo les hacen ver espantos donde no hay sino el camino a la prosperidad a la libertad a la independencia porque este es el camino a la paz el camino que ellos ofrecen la burguesía es el camino a la muerte es el camino al desastre si es que de ahí venimos saliendo nosotros vimos a la patria morir la vimos hundida en pedazos ahora la patria está levantándose ustedes son la patria y más nunca permitiremos que la patria sea hecha a pedazos fíjense fíjense Leo dice Einstein estoy convencido de que hay solamente un camino para eliminar estos graves males dice él dos puntos el establecimiento de una economía socialista solo un camino no lo está diciendo el arañero de Sabaneta como me dice la burguesía pensando que con eso me van a ofender si yo volviera a nacer le pediría a Dios que volver a nacer en el rancho donde nací de techo de paja allá en la sabana de Varina en la ribera del río Bocono del Masparro bueno fíjense voy a repetir señores de la burguesía oigan Albert Einstein nada más y nada menos estoy convencido de que hay solamente un camino para eliminar estos graves males el establecimiento de una economía socialista acompañado o acompañada por un sistema educativo orientado hacia las metas sociales en una economía así los medios de producción son poseídos por la sociedad y utilizarlos de una forma planificada una economía planificada que ajuste la producción a las necesidades de la comunidad distribuiría el trabajo a realizar entre todos los capacitados para trabajar y garantizaría un sustento a cada hombre mujer a cada niño la educación del individuo además de promover sus propias capacidades naturales procuraría desarrollar en él un sentido de la responsabilidad para con sus compañeros hombres en lugar de la glorificación del poder y del éxito que se da en la sociedad actual sin embargo sigue diciendo Einstein es necesario recordar que una economía planificada no es todavía socialismo una economía planificada puede estar acompañada de la completa esclavitud del individuo la realización del socialismo requiere solucionar algunos problemas sociopolíticos extremadamente difíciles y se pregunta ¿cómo es posible con una centralización de gran envergadura del poder político y económico evitar que la burocracia llegue a ser todopoderosa y arrogante? ¿cómo pueden estar protegidos los derechos del individuo y cómo asegurar un contrapeso democrático al poder de la burocracia? sin duda que Einstein está inquiriendo sobre ya no sobre por qué socialismo sino algo también muy importante ¿cómo lograr el socialismo? ¿cómo? y es una pregunta para todos los días y hay que buscar respuestas y dar respuestas ustedes estudiando economía social están tendiendo las bases el puente para la economía socialista no voy a fastidiarlo con estos libros hasta ahora ¿no? pero este libro este libro fíjense el título de este libro economía política un buen amigo español Juan Torres López tú le conoces Ignacio ¿no? Torres López yo no estoy seguro y esto lo dejo solo para el debate y la discusión como tiene que ser en democracia y aquí los estudiantes tienen que participar activamente en el debate de este y muchos otros temas pero yo no estoy seguro si la carrera que ustedes están cursando deba llamarse realmente economía social o economía política no estoy seguro hay que revisar porque la revolución es un eterno revisar la UNEFA nació hace ya seis años perdón diez años de la revolución diez años tiene la UNEFA claro fue uno de los primeros partos de la revolución transformamos el IUCFAN en UNEFA ahora fíjense y la carrera tiene cinco años la carrera de economía social comenzó como parte de la ofensiva revolucionaria después del golpe de estado de 2002 el golpe petrolero 2003 parte de la ofensiva cuando la revolución adquirió como te decía esta mañana Ignacio no su carácter socialista y antiimperialista después del 2003 de los años de la resistencia ahora ¿por qué digo yo esto? porque la economía política es más abarcante el concepto la economía política así lo creo abarca la economía social la economía política no sólo abarca la economía social sino que también debe abarcar la economía el estudio pues de la economía no social porque uno pudiera decir muchachos que hay dos grandes corrientes de la economía la economía social y la economía no social o asocial la economía asocial o no social es precisamente la economía capitalista ¿por qué? porque destruye la sociedad va contra los valores de la sociedad contra la existencia misma de la sociedad contra los principios éticos de una sociedad que tiene que fundarse en la igualdad en la justicia en la vida en la dignidad de cada uno y en la dignidad de todos y eso en el capitalismo es imposible la vida de todos la dignidad de todos en el capitalismo también lo decía Aristóteles mucho antes que Einstein Aristóteles lo dice en su tratado sobre la política que un sistema no se hablaba entonces todavía de capitalismo y socialismo que un sistema en el cual una minoría se vuelva cada día más rica y se adueñe de los beneficios que a todos les corresponden y abandone a la mayoría la miseria es una sociedad inviable y ya no es una sociedad se convierte en una guerra por la sobrevivencia esa es la sociedad si es que así pudiéramos llamarla capitalista que termina siendo una sociedad violenta inhumana y por tanto no es realmente una sociedad es otra cosa es la ley de la selva sálvese quien pueda pero siempre en esta tipo de sociedades o de situaciones impera o termina imperando la ley de la selva el más fuerte termina sobreviviendo e imponiéndose sobre las cenizas de los más débiles y de allí toda la tesis política del capitalismo y la tesis política del socialismo y la revolución de ahí toda la tesis política de la lucha de clases la historia de la lucha de clases en la búsqueda de una sociedad de iguales donde no haya oprimidos ni opresores donde no haya explotados ni explotadores sino donde todos seamos libres e iguales eso solo se logrará cuando la sociedad sea plena y socialista es el único camino no hay otro la economía entonces tiene como esas dos grandes corrientes la no social y la social y la economía social es la economía socialista y ustedes saben y aquí lo explica muy bien Torres López que las ciencias económicas tienen varios ámbitos la economía política debe estudiar todas esas vertientes y sus variantes porque hay distintas variantes en la una y en la otra vertiente no es blanco y negro el mundo no hay gradaciones hay gradaciones hay puntos de encuentro puntos donde se donde confluyen donde se tocan hasta se superponen los modelos en Venezuela hoy por ejemplo podemos ver claramente como los dos modelos se están superponiendo el viejo modelo capitalista y el nuevo socialista y van a convivir durante un tiempo no necesariamente corto más bien diría necesariamente largo pero de manera progresiva el modelo socialista se irá imponiendo al modelo capitalista ustedes son responsables de que eso siga ocurriendo muchachos verdad ustedes tienen que salir de aquí a potenciar el modelo socialista por eso les voy a decir algo yo les pido les pido ahora casi que padrino casi casi bueno padrino ya a lo mejor a lo mejor hay otros candidatos candidatas por ahí y habría que hacer elecciones no bueno entonces soy padrino pues está bien soy padrino no discutamos más eso y quien es la madrina no hay madrina ahora ahora fíjense bueno como padrino como padrino les oriento en la siguiente dirección ¿cuántos es que se gradúan de economía social? 300 en julio en toda Venezuela bueno fíjense la primera promoción que son los rojos estos que están ahí bueno fíjense fíjense les pido que comiencen a organizarse como algo así como una especie pudiera ser de comités socialistas por ejemplo por grupos de 8 10 de 20 números variables puede ser por regiones puede ser por regiones ¿por qué? a mi me gustaría por ejemplo fíjense este detalle antenoche estuve ayer y nos agarró la noche hasta tarde horas varias horas conversando con una delegación argentina del instituto nacional de tecnología industrial de argentina ustedes saben que argentina es un país que le roncan los motores en el desarrollo agrícola e industrial es una potencia a que el neoliberalismo la había echado al suelo ciertamente pero se alzó el pueblo argentino y llegó el gobierno de Néstor Kirchner y ahora el gobierno de Cristina Kirchner y el pueblo argentino y están levantando a la Argentina de nuevo y estamos hermanados con la Argentina ahora entonces tenemos un proyecto de 200 fábricas socialistas 200 ya tenemos 21 instalándose aquí en Venezuela las primeras 21 y antes de que este año termine antes de que este año termine debemos haber inaugurado esas primeras 21 y tener listos ya los proyectos a nivel de ingeniería y de detalle para las próximas 41 para el 2010 41 más ahora y luego estamos ya mirando en un horizonte más allá de esas primeras dos etapas bien sacábamos la cuenta ante noche de los recursos disponibles lo que hace falta para este año y algo tan importante que decía Enrique Martínez un gran compañero argentino me dijo presidente mucho más importante que los galpones las máquinas la tecnología es la capacitación de los trabajadores y trabajadoras de cada empresa de cada nueva fábrica le voy a poner un ejemplo le voy a poner un ejemplo nada más uno porque son tantas cosas que aquí pudiéramos amanecer ajá fíjate entonces le voy a poner un ejemplo nada más una de esas fábricas socialistas argentino venezolana es una fábrica de equipos de refrigeración industrial desde pequeños equipos hasta grandes equipos para refrigerar conservar alimentos etcétera porque argentina es una potencia alimentaria venezuela lo va a hacer también nosotros vamos a hacer una potencia alimentaria nosotros vamos a hacer un país con plena soberanía alimentaria mira yo me quedé sorprendido gratamente hoy cuando el general martínez mendoza presidente de corposulia yo le pedí explícale a ramonet íbamos rodando desde el aeropuerto de oro negro hasta los terminales recuperados hoy fue como media hora de camino yo iba manejando ignacio conversando y el general martínez yo le dije explícale ignacio los proyectos que está haciendo corposulia que eso estaba en el suelo hace 10 años endeudada quebrada llena de corruptos etc y entonces martínez estaba explicando un conjunto de proyectos y a ignacio le llamó la atención como buen europeo español y francés también un proyecto que tenemos ahí de vino estamos haciendo vino cuántas hectáreas fue que dijo el general que tenemos de uvas sembradas creo que tenemos cerca de 2 mil hectáreas 1.800 hectáreas de uvas pero de buena uva y el año que viene me dijo para el año que viene debemos estar ya abasteciendo el 80% del consumo nacional de uvas por ejemplo ignacio preguntaba porque es muy conocedor de la uva los viñedos y el buen vino español y francés y preguntaba bueno y estamos haciendo vino estamos haciendo vino blanco y viene ahora el vino tinto y ese va a ser mejor que el español ese va a ser mejor que el francés el mejor vino del mundo el vino venezolano vino vergatario también con la B y la B y la B de venezuela bueno pero no solo eso la producción de leche la hemos duplicado nosotros la producción de carne de res de cerdo la producción de aves la producción de hortaliza en el mes de abril en el mes de abril la inflación en alimentos fue igual a cero porque porque hay suficiente producción y seguimos y seguiremos incrementando estamos recuperando las tierras dando créditos semillas buenas tecnologías maquinarias capacitación etcétera bueno ahora volviendo al caso de la fábrica fábrica de fábrica así como las de vehículo las de teléfono etcétera bueno a mi me gustaría porque quedamos antenoche en hacer una selección y yo quiero que sea muy rigurosa quiero seleccionar los 500 de los mejores jóvenes porque aquí tenemos cientos de miles de jóvenes excelentes pero quiero que de la promoción de la primera promoción de economía social de la UNEFA quiero que sean sometidos a prueba para ver cuántos se van para Argentina vamos a ver cuántos porque necesitamos para esta primera etapa ¿saben cuánto? cerca de 500 para ir a hacer cursos Argentina cursos que son muy prácticos y como ya ustedes tienen una base científica bueno ya son casi economistas ¿verdad? pero no economistas asociales ni economistas del capitalismo sino de la liberación del hombre entonces van a hacer cursos con una beca por supuesto de varios meses en algunos casos son dos meses porque ahí van desde los operarios de planta bueno que debemos ser todo porque un buen gerente socialista debe ser también operador de máquinas ajá vayamos acostumbrándonos al nuevo modelo no es que el gerente es un señor con corbata un burócrata que anda en aire acondicionado todo el día y allá están los esclavos trabajando no todos somos iguales en el socialismo tiene que ir naciendo una nueva relación de trabajo una nueva relación de trabajo ¿ve? claro siempre tiene que haber un jefe un gerente ¿ve? y sobre todo que requiere más estudios sobre gerencia sobre los procesos la administración de los recursos etcétera bueno entonces yo quiero proponerles eso que algunos y no solo miren es que es que el horizonte se va abriendo cada día más apenas estoy hablando del caso argentino donde necesitamos para esta primera etapa de este año 450 o 500 venezolanos venezolanas para ir a hacer curso y regresar a insertarse a responderle a la revolución por esas plantas y por esa empresa y por esa producción y por ese nuevo modelo por ese nuevo sistema pero y sea aquí mismito en Aragua pues que rescatamos 4 mil hectáreas que estaban en manos de los amos del valle así llamado desde allá desde Huacara San Joaquín hasta allá hasta la Victoria y más allá bueno necesitamos un grupo de ustedes que se incorpore de una vez a la creación de empresa de propiedad social socialista a la producción de alimentos porque miren el tema como dice Einstein aquí lo dice hay que solucionar un grupo importante de problemas como es que lo dice él aquí la realización del socialismo esta es la frase exacta requiere solucionar algunos problemas sociopolíticos extremadamente difíciles así que tenemos que prepararnos para lo difícil quien dijo que queremos aquí lo fácil lo difícil y lo haremos lo haremos haremos posible y viable ese modelo lo construiremos nosotros por más difícil y complejo que sea fíjense la economía política que abarca en mi modesto criterio esas dos grandes vertientes de la economía social y la economía no social la economía social es la fundamentada en la propiedad privada y en las relaciones en un tipo de relaciones porque la economía política como dice Torres López este libro es muy bueno porque comienza desde lo básico la economía política tiene según esta visión cuatro ámbitos de relaciones la economía vista en su dimensión política y social que es como hay que ver a la economía ese es uno de los grandes de las grandes degeneraciones del capitalismo que pretende separar a la economía de lo político o de lo social eso es como si alguien pretenda quitarle el oxígeno al agua y decir que eso sigue siendo agua una economía que esté o un modelo económico que esté desarraigado descontextualizado de lo político y lo social realmente no es economía la economía es una ciencia fundamentalmente social y política fundamentalmente social y política no tecnocrática ahora entonces digamos que la economía estudia cuatro modelos de relaciones el primero es el sistema de relaciones cuatro sistemas de relaciones el sistema de las relaciones de propiedad el segundo las relaciones de producción el tercero las relaciones de distribución y el cuarto las relaciones de consumo metanle el ojo a esos cuatro ámbitos de relaciones que son sociales de los hombres y mujeres entre sí y entre ellos y la naturaleza como lo decía Ignacio Ramonet un modelo económico productivo que destruya la naturaleza eso no es un modelo económico es otra cosa es un salvajismo es la depredación de la vida y ese es el capitalismo salvaje que nos lleva a la barbarie entonces en el capitalismo reina domina se convierte en hegemónico en el modelo capitalista las relaciones de propiedad privada instalan su hegemonía la propiedad privada en el capitalismo no por eso es que los reyes porque se creen reyes los ricachones dueños de grandes extensiones de tierra y de monopolios y grandes fábricas en Venezuela arremeten con tanto odio contra nosotros porque estamos planteando es el modelo socialista donde debe imponerse la hegemonía de la propiedad social no de la propiedad privada y estamos hablando de la propiedad social en distintas variantes propiedad social directa indirecta propiedad comunal comunitaria modelos mixtos modelos mixtos de propiedad incluso pero siempre en el socialismo con la hegemonía de la propiedad social sobre la propiedad no social es importante tenerlo claro de esa manera yo lo digo en la medida en que vayamos avanzando en el camino seguirá creciendo en venezuela la propiedad social sobre los medios de producción sobre los medios de producción he dicho oiganlo bien porque digo esto y porque digo que hay que oírlo bien porque ustedes seguramente habrán oído a la burguesía gran propietaria que tiene grandes propiedades y las defiende por supuesto tratar de tergiversar mi planteamiento nuestro planteamiento tratar de meterle miedo al pueblo diciendo por ejemplo cosas que no son ciertas que Chávez les va a quitar la vivienda no ustedes saben que es mentira más bien estamos construyendo cuanta vivienda podamos para asignársela en propiedad a la familia venezolana y en el socialismo cada familia deberá tener su vivienda propia propia propiedad significa propia propio viene de propiedad no no que Chávez nos va a quitar los vehículos todo lo contrario estamos haciendo vehículos para que sean propios de ustedes la propiedad personal familiar más bien la estamos multiplicando miren la revolución por ejemplo le ha dado título de propiedad a millones de personas cientos de miles de familia la propiedad de la tierra donde tienen su vivienda eso comenzó hace años en Caracas aquí en Maracay estudiame bien eso y sea porque vamos a acelerarlo aunque sea un ranchito por allá muy humilde bueno aquí tienes tu título de propiedad de la tierra donde tienes tu ranchito porque ahí vamos a hacer una vivienda y vamos a mejorar la vivienda la pequeña propiedad el conuco si más bien le hemos dado miles de títulos de pequeña propiedad a las fincas productivas a las fincas productivas nosotros lo que estamos es recuperando tierras ociosas o infrautilizadas o grandes extensiones de latifundio este la semana que viene vamos a ir alato del frío en Apure ochenta mil hectáreas imagínense ustedes más Náhuara como dicen por allá los guaros Náhuara ahora sabes tú negra ahora mismo ayer vi un video Apureña Apure yo soy tu hijo y te quiero con toda mi alma viva Apure yo si quiero esa tierra Apure lo llevo en el corazón Sabana Sabana de mi cariño Sabana Sabana de mi cariño Sabana Sabana de la uberita de la uberita de la vaca y Santa Clara Sabana de la costa de la costa del Rosario Amalaya el Caney Tropical aquí al lado golpe de ar varias veces amanecí yo en el Caney Tropical y valga la cuña eso existe todavía y una discoteca que se llama la hipotenusa no existe ya yo pulí evilla ahí uno pulía la evilla ajá y otra discoteca que se llamaba la niña de la peineta rota pero ustedes no la conocieron es que yo soy viejo ya compadre me puse viejo uno iba a la niña de la peineta rota otra que se llamaba la bruja esa era una cueva por allá la bruja la hipotenusa cuál es la otra y cuáles son las nuevas pues bueno no yo no conozco nada de eso ajá yo le hablo de mi tiempo vale yo también viví dijo un poeta ¿quién me quita lo bailao? yo viví bueno miren una vez estaba Cristóbal Jiménez cantando aquí en el Caney Tropical era un viernes nosotros veníamos tú debes acordarte Briceño Araujo veníamos de un salto un salto de profesionales que hicimos allá en la placera saltamos de un arabá esos saltos de entrenamiento los viernes y llegamos pues sudorosos y recogimos los paracaídas llegamos al batallón y yo le dije a los oficiales miren esta noche canta Cristóbal Jiménez aquí mismo vámonos y bueno el que quiera llevar su señora vamos con la señora la novia y tal ah la que no porque él se va a irle joropo comadre de puro joropo y a toda luz entonces yo mandé a buscar a mi esposa le dije que se viniera se vino e hicimos una mesa grande ahí éramos como 10 12 profesionales con la familia algunos con los hijos era temprano claro Cristóbal cantaba como a medianoche así que esperamos que cantara Cristóbal y Cristóbal ya nos conocíamos desde los tiempos de Apure en el Orsa San Fernando el Yaguala Chagua aquellos tiempos y aquellos tierras queridas entonces Cristóbal Jiménez que me conocía nos conocíamos y aunque él no sabía exactamente en que andábamos nosotros él lo intuía de tanto hablar y conversar y ya pues él sabía como él grabó el corrido May Santa hace años él sabe sabía desde entonces que yo soy descendiente de aquel general guerrillero cuyo escapulario aquí cargaré hasta el último día de mi vida el último hombre a caballo May Santa entonces Cristóbal intuía algo y él se acercó a saludarnos antes de cantar y entonces cuando va a cantar dice algo bueno quiero mandar un saludo allá al comandante de la revolución comandante Hugo Chávez los oficiales del batallón de paracaidistas briseos me dijo el mayor ah de aquí vamos a salir presos mi comandante menos mal que parece que no había ningún sapo ahí porque no pasó nada comandante de la revolución le decía Cristóbal no diga más nunca eso bueno entonces me dijo no yo sé que ustedes andan en algo pero no lo diga tranquilo espérate y fue uno de los primeros que sacó una canción estando nosotros presos la grabó y hasta una vez le entraron a tiros aquí en Maracay ¿por qué? porque bueno lo perseguían lo hostigaban el cubiro grabó otra Luis Lozada con su voz de trueno y el 4 de febrero bueno entonces volvamos a lo nuestro la economía 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 la economía la economía socialista la economía política esos cuatro ámbitos la propiedad debe imponerse la propiedad social es sobre los medios de producción han visto ustedes que en estos 10 años que ya yo tengo aquí le he quitado la casa a alguien a los capitalistas si le quitan la casa a la gente mira en Estados Unidos cuántas familias han perdido su vivienda aquí mismo la banca privada muchas veces termina embargando y quitándole las propiedades la pequeña propiedad a una familia echándolos a la calle aquellos llamados créditos balón se acuerdan que aquí había los créditos mal llamados mexicanos que eso lo eliminamos el cobro del IPC por la vivienda eso hay que prohibirlo el sector privado no puede explotar ni seguir explotando al pueblo hay que prohibirlo prohibirlo ahora fíjense la propiedad privada la propiedad social sobre los medios de producción ¿cuáles son los medios de producción? ustedes saben el primero nombremelo la tierra la tierra por ejemplo es por naturaleza propiedad social muchos de los que dicen no esta tierra es mía mentira mentira busquen los títulos a ver si es verdad que aguanta un análisis histórico jurídico lo que llaman la cadena de propiedad de la tierra casi todas las tierras venezolanas que hoy siguen en manos de grandes propietarios fueron ocupadas ilegalmente se las quitaron al pueblo masacraron a los indígenas a los campesinos y se adueñaron lean doña bárbara pues ese es el fondo del tema que gallegos ese gran escritor y político que fue lo derrocaron los gringos lo derrocaron al romulo gallego electo por el pueblo derrocado por el imperio y por la burguesía creo ya gallegos recoge ese tema el latifundio la concentración de tierra utilizando la violencia el ato del miedo mister danger doña bárbara y la lucha por la justicia encarnada en aquel joven estudiante abogado que fue santos luzardo nosotros tenemos que ser todos santos luzardo luchadores de la justicia de la liberación del pueblo marisela la guaricha de oro ahí está todavía estamos en esa batalla contra el latifundio la tierra debe ser de propiedad social la tierra el capital ese es otro de los factores de producción pero no para el capitalismo no es para ponerlo al servicio del socialismo la tecnología la mano de obra la capacitación y la organización de los trabajadores es allí los factores de producción los medios de producción y cuando uno dice el capital estamos hablando de las máquinas la maquinaria las herramientas las fábricas ahora esas maquinarias esas herramientas esas fábricas deben ser de propiedad del pueblo de propiedad social dirigida y planificada por los trabajadores y las trabajadoras y ustedes tienen que prepararse para eso muchachos para eso propiedad social sobre los medios de producción las relaciones de propiedad las relaciones de producción las relaciones de producción el segundo ámbito en el capitalismo son sobre todo relaciones de explotación un patrono que explota a unos esclavos o sea son las relaciones de producción en lo técnico la división del trabajo que embrutece al trabajador Simón Rodríguez lo decía con una claridad extraordinaria antes que Carlos Marx escribiera el manifiesto comunista Simón Rodríguez lo escribió desde por allá de la Tacunga o más al sur estaba todavía en Bolivia en el Perú habiendo muerto Bolívar ya él siguió batallando sobre todo con la pluma escribiendo sus ideas del proyecto socialista para nuestra América pero se fue a la tumba soñando con el socialismo en 1854 murió Simón Rodríguez a los 80 años de edad y todavía muriéndose andaba escribiendo y él dijo por ahí está un escrito de Simón Rodríguez extraordinario Ignacio que dice si para fabricar buenas tijeras de cortar uñas hubiera que convertir a los trabajadores en máquinas en esclavos mejor sería que sigamos cortándonos las uñas con los dientes con una gran ironía además Simón Rodríguez entonces las relaciones de producción en el trabajo productivo en la fábrica no pueden ser no pueden seguir siendo las relaciones capitalistas donde el patrono explota y convierte a los trabajadores en verdaderos esclavos y máquinas les sacan el jugo en la vida útil y después los echan a la miseria y los convierten en ejércitos de harapientos el socialismo debe liberar al trabajador liberar a la trabajadora y crear nuevas relaciones de trabajo nuevas relaciones técnicas y sociales de producción relaciones de liberación en una fábrica donde todos seamos iguales aun cuando algunos perciban un salario superior a otros es decir un ingeniero alguien que tiene 10 años de trabajo es como un cuartel la antigüedad pues recibe un salario superior a alguien recién graduado que llegó a empezar a trabajar porque por ahí andan diciendo los burgueses en sus periódicos en sus televisoras repitiendo por las radios todos los días de que Chávez va a poner el salario igual para todos y además va a ser el salario mínimo para todos no ustedes saben que eso es mentira el salario mínimo lo que estamos haciendo es incrementándolo otra vez a pesar de la crisis mundial este año se incrementa en más de 20% y es el más alto de toda América Latina el salario mínimo de los trabajadores venezolanos ahora salarios dignos eso sí dignos a todos los tipos de trabajo porque todos los tipos de trabajo y las formas de trabajo son dignas de reconocimiento y debemos vernos como iguales ese es como un juego de pelota ¿qué es más importante en un campo de pelota? ¿el pitcher o el centerfield? todos pero 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 fíjense todos somos iguales en un campo de pelota pero se sabe por experiencia que un buen pitcher vale 70% ya del juego él solo ah ustedes ponen a Joan Santana volvió a ganar Joan ¿cómo estará David Concepción? vamos a darle un aplauso al Rey David David Concepción grande amigo productor bueno David es un ejemplo hace poco hicimos un juego de softball con las muchachas de softball que poncharon a Maglio Ordóñez hasta que se cansaron poncharon a a Carlos Guillén hasta que se cansaron yo que no soy tan pendejo jugué para las muchachas para que no me poncharan bueno pero tenían un pitcher duro ahí el equipo contrario el equipo de las muchachas nuestras que quedaron campeonas ahora en los Juegos del Alba ah ese es un ejemplo esa muchacha pitcher ella sola saca la mitad de los Aos en el juego ponchi 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 ahora fíjense David Concepción que él me dijo no yo no voy a batear esa muchacha tira muy duro me dijo yo bateo si tú me pichas le dije ah manguanga que yo te piche entonces pero al final se entusiasmó en el último inning agarró un bate David Concepción de emergente y yo voy y hablo con la muchacha y le digo mira Mariani que le vas a pichar a David duro duro lo voy a ponchar me dijo no tengo nada que ver y ella tiene razón es pitcher igual haría yo ahí no hay clemencia con nadie además David se sentiría humillado si le ponen una bombita viene Mariani y se afinca yo recordé que David Concepción batea mucho por la banda derecha hacia el Rey Phil y me pongo atrás en primera que va primer lanzamiento línea por encima de mi cabeza pasó un cohete para el Rey Phil sigue siendo el Rey el Rey David David Concepción bueno entonces hay hay pesos distintos hay pesos distintos o en un barco ahí están los muchachos de la Marina el capitán del barco el contramaestre el marinero todos somos iguales pero es diversa la tarea que cumplimos ¿eh? y diversas las complejidades y diversos somos diversos pues no es no es la igualdad absoluta no somos diversos solo que las circunstancias nos igualan y somos iguales decía Bolívar la naturaleza nos hace desiguales pero luego vienen las leyes y el sistema social y nos hace iguales eso es socialismo del bueno el socialismo de Bolívar la igualdad social la igualdad política la igualdad en lo económico ahora entonces les estoy hablando de esos cuatro ámbitos y de cómo debe imponerse progresivamente en la transición en un proceso de transición el nuevo modelo en los sistemas o las relaciones de propiedad en el sistema de relaciones de producción el tercero ¿cuál es? los agarré fuera de base distribución ese es un sistema también muy importante la distribución hay que planificarla para que sea igualitaria y no ocurra lo que sigue ocurriendo en el capitalismo y seguirá ocurriendo mientras haya capitalismo la especulación la especulación el ejemplo que ya poníamos y por otra parte la apropiación del producto por parte de los capitalistas y de una minoría que se lleva a los grandes beneficios no eso debe generar beneficios para todos un sistema de distribución igualitario justo comercio justo no libre comercio que es injusto y en cuarto lugar el consumo el consumo garantizar bueno la satisfacción de las necesidades de todos esos cuatro no le pierdan el ojo a esos cuatro sistemas de relaciones que van definiendo el sistema económico lo va definiendo o se va por el capitalismo que es el sistema no social o nos vamos por el socialismo por donde vamos nosotros construyendo la patria socialista yo les pido finalmente les pido a hijados y a hijadas les pido vayan organizando y dejo responsable al señor general Chirino y al equipo a los vicerectores a Enrique Ramos y a un equipo de como se llama de estudiantes coordinadores vayan formando es la idea yo les doy la idea ustedes la desarrollan pueden ser comités socialistas para que para que cuando se gradúen ya tengamos planificado hacia donde van ustedes a insertarse en la construcción del nuevo modelo económico que vayan de una vez a la batalla a la batalla a la fábrica socialista o a las tierras que estamos recuperando a las comunas tema que trató el gobernador y sea porque recuerden el trabajo económico es también trabajo social y es también trabajo político no solo trabajo técnico de producción no recordemos a ese grande que fue el Che Guevara no se trata de producir solo alimentos o máquinas se trata sobre todo de producir el hombre nuevo la mujer nueva que no es otra cosa que lo que vino a anunciar Cristo el verdadero ser humano dijo Cristo el hombre debe ser el alfa y el omega el comienzo y el fin solo así tendremos verdadera humanidad solo así tendremos verdadera patria Bolívar lo dijo antes de morir el día verdadero de nuestra patria no ha llegado pero llegará muchachos muchachas llegó la hora de la patria socialista que Dios los bendiga felicitaciones viva la UNEFA viva viva el socialismo viva viva la patria bolivariana que viva mis ahijados que viva venezuela que viva buenas noches patria socialismo venceremos señoras y señores ha concluido el acto por su amable atención tengan todas y todos muy buenas noches y así concluye esta transmisión del ministerio del poder popular para la comunicación y la información de la república bolivariana de venezuela y la red nacional de radio y televisión de la república de la república de la república